Durante la duodécima dinastía, Egipto experimentó lo que más tarde se conocería como la edad de oro de su literatura. Surgieron las primeras obras de ficción no mitológicas, como el cuento del náufrago y la serpiente monstruosa, y el cuento de Sinugé, el exiliado egipcio. También hubo avances en las ciencias, con textos sobre operaciones con fracciones y cálculos de áreas y volúmenes. Incluso se cree que el rey Amenemhat primero escribió sus propios refranes y proverbios. En 1971 a.C., Sesostris I, hijo de Amenemhat I, sucedió a su padre como rey. Sesostris I conquistó Nubia, una región primitiva al sur del Nilo, y quince siglos después, su fama como el mayor de todos los conquistadores egipcios pervivía en las leyendas contadas por los sacerdotes. Mientras tanto, en Mesopotamia, la ciudad de Larsa se liberó de la dominación de Elam, derrotó a Isin en 1924 a.C. y vivió un siglo de grandeza. Sin embargo, alrededor del año 1900 a.C., los sumerios, quienes habían inventado cosas tan importantes como el transporte con ruedas, la astronomía, las matemáticas, las empresas comerciales, la construcción en gran escala con ladrillos y la escritura, comenzaron a desaparecer de la historia. No fueron exterminados o expulsados, simplemente perdieron su identidad nacional y su lengua, el sumerio, se conservó únicamente como una, lengua culta, para los rituales religiosos. Poco a poco, los sumerios fueron olvidados, hasta que se volvió a saber de su existencia gracias a los descubrimientos arqueológicos del siglo XIX d.C.